Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIUME se informan de las condiciones del tiempo para el día 17 de enero. En el mapa de superficie, un canal visible a esta hora de la mañana se puede observar abundante nubosidad en regiones del norte, canja transversal del norte y Caribe. Del sur al centro del país, cielo despejado con alta radiación solar. Como se puede observar en el mapa de superficie, las condiciones que se presentan actualmente en el norte del país se debe al descenso de un frente frío que se está monitoreando. Por lo que, según el pronóstico de acumulado de lluvia, para el día de hoy se presentarán lluvias o lloviznas principalmente en primeras horas de la tarde a la noche. Los mayores acumulados se presentarán principalmente en el departamento de Petén, sin embargo, no se descarta también que se presenten algunas lluvias o lloviznas en lo que es Caribe y Franja Transversal del Norte. Debido a la abundante nubosidad que se presenta en dichas regiones, la temperatura máxima no ascenderá tanto en el día, por lo que se prevé un ambiente fresco en la región de Franja Transversal del Norte, Caribe y Petén. Sin embargo, las regiones que registrarán mayores índices de alta temperatura en el día el día de hoy será la costa sur. Con respecto a la velocidad del viento, sí incrementará el día de hoy, soplando del norte ligero a moderado. Principalmente las regiones que registrarán mayores velocidades del viento serán Valles de Oriente y el Tiplano Central.